kingdom maga estrenada el 8 de abril del 2020 con una finalización del 29 de junio del 2020 esto es más que nada la primera temporada y en la cual se exploró y se aventuró en un mundo en supervivencia en la plataforma de la xbox 360 esta temporada contó con 25 capítulos en los cuales la mitad de ellos fue en compañía de los seguidores del momento en los cuales les estoy muy agradecido por quienes llegaron a participar y apoyar también comentar de que toda esta idea de kingdom maga surgió por un sueño por un gusto que se tuvo en su momento por allá del 2012 2013 2014 y muy lejano o muy cercano 2015 toda esta aventura inició en una simple exploración en el mundo en la cual encontré una zona empecé a hacer la base conseguir recursos explorando otras dimensiones y más que nada pasarla bien como bien lo comento con seguidores y amigos del momento fue así hasta llegar al final como ya lo comenté en la cual era matar al dragón una vez matado al dragón se terminó la temporada o más bien la serie y así quedó durante varios meses no obstante después de bastante tiempo se retomó la idea se retomó la serie como kingdom maga temporada 2 esta empezó el 3 de mayo del 2021 con la calidad de un micrófono de un celular soportado por dos tubos de cartón alineados a mi boca para que se escuchara mi voz mientras que usaba la capturadora avermedia para grabar en modo sin pc modo portátil y fue así como surgió kingdom maga temporada 2 continuando con el mismo mundo y desde entonces se le ha avanzado razonablemente en todos los proyectos pendientes que dejó la temporada 1 también recalcar que es verdad que algunos o la mayoría de capítulos de esta temporada 2 no son del todo entretenidos o del agrado de todos yo lo sé pero a final de cuentas como bien ya se explicó en kingdom maga en los capítulos llegaron al punto que me gustan por menos que sean entretenidos o como se diga a mí me gustan me encantan y quisiera seguir teniendo ese recuerdo como bien ya lo comenté en ya saben dónde va a quedar muy lindo recuerdo desde el capítulo 1 en el cual estoy explicando de que ya se va a retomar otra vez después de bastante tiempo igual con el capítulo 2 ahí más o menos volviendo a explorar las zonas los proyectos pendientes el capítulo 3 y 4 aplanando y haciendo unas cositas avanzando ahí con mi estimado el cacique y entre otros seguidores que llegaron a entrar en esta temporada 2 e igual ahí avanzando farmeando empezando a hacer las escaleras en la cual desenvolvió un contenido que no lo tenía previsto y ustedes se dieron cuenta y de cierta manera aproveché estoy de cierta manera cómodo con eso pero a la vez no pero igual qué les puedo decir todo esto desembocó con bastantes preguntas o temas de conversación que me gustaría volver a mencionar en este vídeo no es tan en orden porque la verdad hasta yo mismo no me acuerdo de todo lo que he dicho o platicado u opinado pero igual se los quiero comentar de nuevo y haciendo su mención a los temas como por ejemplo a qué contenido está suscrito a youtube qué youtubers streamers miras qué contenido sueles evitar qué es lo que te gusta y qué no del contenido actual en las redes sociales experiencias con derechos de autor qué contenido mecánicas e interfaces extrañan horarios para jugar grabar streamear etcétera origen del pax cualverso cuándo volverá serie chida canales extras secundarios son buena idea experiencias con el multijugador online experiencias con amistades para mí quién es un conocido un amigo y un mejor amigo deporte favorito práctica o entretenimiento los bugs glitches trucos trampas y hacks cuáles son los chetos originales qué es considerado un juego muerto el detalle de hacer una serie de minecraft qué hacer si se pierde o se cierra el canal e igual esto ya es extra los temas que quedaron pendientes y que en su momento no se grabaron o no se tomaron en cuenta los quiero comentar y si es que se llegan a acordar en su momento estos se retomarán y se explicarán en un kingdom maga temporada 3 el reggaetón arruinó la música actual es bad bonnie un mal cantante quién te inspiró a subir contenido qué name tag usar historia de pax cual tete y sus variantes la vida o la muerte vivir o luchar por vivir me la pelas y te explico por qué cambiarse a las nuevas generaciones de consolas o plataformas creadores de contenido de la xbox 360 actuales crecer mediante grupos de creadores de contenido donde se apoyan entre sí madurez para crear contenido decir que se retiran de la plataforma y regresan al poco tiempo formas de editar vídeos regresar a hacer directos mi problema detalle con minecraft java relaciones a distancia en juegos y de temporada decidir qué hacer con tu canal o tu contenido porque no busco ser viral porque no crecer forzar recomendaciones qué es lo que te identifica en la creación de contenido cómo hacer para que se acuerden de ti fifa es un mal juego cosas limitadas en el minecraft xbox 360 edition consumir contenido local en vez de a creadores grandes cómo conocí minecraft y cómo lo compré estos temas y muchos más que todavía no he anotado que todavía no he experimentado pues obviamente están pendientes para una temporada 3 y desde aquí lo anuncio y lo confirmo de que si habrá una temporada 3 cuando quien sabe no lo sé pero habrá y una vez comentadas todos los temas y todo eso quiero dar mi opinión sobre todo esto obviamente no es mi fuerte nunca he estado en este en esta situación en la cual yo tenga que expresarme tenga que comentar algún tema o alguna pregunta no lo sé exactamente pero igual me gustó me agradó todo este sistema todo está todo este ambiente y espero que ustedes también porque de hecho la mayoría de ustedes me ha dicho oye pues nada más te pongo de fondos me gusta tu serie tu contenido pero si lo tengo de fondo no pongo mucha atención al gameplay pero te escucho desde aquí te digo muchísimas gracias y obviamente pues hago lo mejor que puedo yo sé que en bastantes ocasiones me quedo callado me me achicó palo así de repente empezó a hablar más serio pero igual intento mantener siempre esa energía esa motivación ese ese algo para el cual sonar alegre sonar feliz no sé cómo decirlo porque o sea yo soy feliz pero si ponen atención a todos los temas y el cómo me expreso y esos pequeños detalles dentro de todos los capítulos sabrán que pues obviamente yo tengo problemas hay veces en los cuales yo pues si es verdad que si me desestreso si busco una salida de todos mis problemas de todas mis situaciones personales y externas y de cierta manera kingdom maga ha sido mi forma de desestresarme mi forma de de calmarme de esas ansiedades de esas inseguridades de esas cosas que a uno como persona pues de cierta pues si les afecta y pues si como lo comento kingdom maga ha sido mi salida ha sido mi zona segura y ahora que está por terminar pues no sé qué voy a hacer bueno si sé qué voy a hacer obviamente no les voy a decir pero espero que vuelva pronto igual ustedes espero que aprecien todo esto todo el esfuerzo que llevó kingdom maga no tanto por llegar a ser alguien por llegar a más gente por llegar hacia más público lo que sea no como ya lo he dicho en distintas ocasiones igual aquí en kingdom maga de distintas personas ya se la han de saber este comentario no pero aquí va a ver si se la saben ahí háganlo junto conmigo de que kingdom maga no no es como decirlo verdad ya se me fue la palabra kingdom maga es un recuerdo kingdom maga es mi proyecto yo lo hago porque me nace y me gusta todos no sólo kingdom maga sino todos los demás vídeos desde que se empezó a subir kingdom maga temporada 2 que es desde el 3 de mayo del 2021 se han subido vídeos es verdad que algunas veces no han sido puntuales o se ha subido dicho vídeo en tal día en tal fecha pero es más que nada porque no era la prioridad la prioridad siempre fue kingdom maga y el día viernes en este caso al principio eran los días jueves pero lo movía viernes de día de campaña es decir que fueron 55 lunes 55 capítulos 55 veces en las cuales yo tuve que grabar editar renderizar programar y pues por ende publicar los capítulos más eso más 25 capítulos de jet set radio future igual la misma situación grabar editar renderizar programar y subir al igual que alis magnés retons es verdad que cuando estoy subiendo este vídeo alis magnés retons todavía no se publica todavía no se termina públicamente pero ya desde aquí les hago un pequeño spoiler una disculpa pero ya he terminado alis magnés retons y el capítulo final es el número 38 ok entonces fueron 38 capítulos 38 veces de editar renderizar editar subir bla 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 entonces más los vídeos extras que se subieron los miércoles eso si no tengo la el número exacto pero son siguen siendo bastantes entonces qué pasa que todo ese valor pues si la mayoría podría decir de que desperdiciaste tu tiempo o pudiste haber hecho mejor o pudiste haberte publicitado más y llegar a más gente y por ende llegar a tener un ingreso económico es verdad sí pero no busco eso porque no estoy preparado mentalmente y físicamente no estoy preparado para eso e igual aunque yo si fuera famoso de repente me llega la fama me encuentra algún famoso me hace promoción o la gente simplemente o miren este este vato le está metiendo corazón le está metiendo empeño le está metiendo ganas vamos a apoyarlo así muchísimas gracias pero no es lo que busco ya lo que voy es de que yo no podría con tanta fama yo veo de otra manera a los que son famosos o los que son más conocidos dentro de las redes sociales en la cual digo o sea que qué molesto y qué incómodo ha de ser el simple hecho de que ya eres una figura pública y que puede que te reconozcan en la calle tanto de buena manera como de mala manera porque obviamente el mundo está lleno de distintas personas tanto de si son buenas y son malas entonces uno nunca sabe lo que llegue a pasar y lo que menos quiero es que todo eso involucre a mi familia entonces tengo ese miedo tengo ese temor de llegar a de conseguir ser alguien reconocido y que pues por cosas del cómo soy cómo me trate la gente llegue a salir dañada mi familia entonces por ese lado tampoco quiero ser alguien porque aunque uno diga no pues respeten y todo eso pero no a la gente es malvada y le va a valer pero bueno a lo que voy es más que nada eso y ya no sé qué decir porque ya se me está cortando la voz de él solo pensar en en todo lo que significa kingdom maga para mí como bien ya lo comentado que soy de volver y volver al mismo punto me duele kingdom maga y y no no sé o sea así sí 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 me puede de tan solo pensar recordar cada construcción cada zona del mundo cada cada tiempo cada dedicación que le tomé tanto a la zona de pesca como a la zona de los aldeanos la de los zombies al farmear experiencia la zona de granja la zona de desierto el proyecto secreto que fue la pirámide el ent que fue el nether también al conseguir las cabezas lo que fue también en su momento conseguir el cemento para crear al creeper con corona en la zona de los rieles el transportar los aldeanos de la zona de de desierto hacia la base o sea son bastantes cosas igual hacer el spawn hacer una minería que está abajo de la base conseguir el faro conseguir varias cosas y no sé es muy bonito para mí y pues nada más tengo que decirles gracias muchísimas gracias a todos los que apoyaron y siguieron la serie en serio muchísimas gracias no creí llegar a tanto más que nada a mí mismo por lograr todo esto de que si lo logré y ver esto en el futuro y decir wow o sea qué bonito que qué dedicación y espero en un futuro pues de que lo aprecien de que lo valoren por como recientemente lo comenté a alguien mejor lo dejo para la tercera temporada muchísimas gracias y disfruten y espero en mi siguiente contenido y espero que les haya gustado este vídeo gracias nos vemos en el siguiente bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!